Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estoy nuevamente saludándoles y bueno, pues mostrándoles también, compartiéndoles lo que voy a cocinar. Les comento, hoy voy a cocinar unos huevos con calabacitas y pimientos. Es una receta bastante económica y fácil de hacer. Ustedes se podrán dar cuenta en este momento. Entonces, vamos a la preparación. Encendemos la flama de la estufa a flama media-baja. Amigos, les comento, voy a ir poniendo los ingredientes y ustedes ya aquí van a ir viendo lo que le voy agregando para hacer nuestros huevos con calabacitas, ¿ok? Ponemos un poquito de aceite para empezar a sofreír nuestra cebolla. Entonces, ponemos aquí aceite. Vamos a agregar aquí cebolla y ajo. Aquí tiene ajo y cebolla, como pueden ver. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a poner aquí. Esta comida es muy ideal para la comida fuerte de media tarde. De hecho, yo para eso la estoy haciendo, para que comamos ahorita. Miren, aquí voy a poner las calabacitas. Aquí tengo calabacitas. Se las voy a poner todas. Amigos, aquí ya le puse pimientos. Esto que tiene aquí son pimientos rojos. Nada más le puse un pimiento, un pimiento grande, rojo. Y con eso es suficiente. Yo no voy a hacer muchos huevos. Yo voy a hacer ocho huevos nada más. Entonces, estas son las cantidades que les voy poniendo para que ustedes vayan mirando, ¿no? Y vayan tomando consideración también de la cantidad que ustedes vayan a hacer. Si les gusta la receta, claro. Y aquí tengo tres jitomates guajillo o saladez picados. Se los voy a poner también. Esos son tres. Los vemos muy bien. Vamos a poner también una taza de puré de tomate. Lo ponemos aquí. Vamos a ponerle sal y pimienta un poquito. Rectificamos el sabor de sal. Ya saben que la sal es al gusto de cada quien. Usted, a como ustedes acostumbren, comer de sal. Entonces, yo aquí lo voy a probar. Lo voy a rectificar. A ver si está bueno de sal. Le voy a poner otra poquita de sal. Amigos, le voy a agregar dos cucharadas de estas soperas de salsa tabasco. Aquí tengo salsa tabasco. Sí. Y con esto toma un rico sabor. Entonces, le voy a poner dos cucharaditas de estas soperas. Esto ya está despidiendo un aroma riquísimo, chicos y chicas. Bueno, amigos, es momento de ponerle los huevos a nuestra salsa o sofrito que tenemos aquí. Le vamos a agregar los huevos. Entonces, se los pongo. Se los ponemos así, algo separaditos. Bueno, pues ya ahí le puse los huevos. Vamos a agregar unas hojitas de espinata. Ponemos un poquito de perejil. Y eso es todo, amigos. Aquí ya quedaron nuestros huevos. Vamos ahora a esperar nada más que terminen de cocinarse. Y se los muestro. Amigos, los huevos ya están y quedaron muy ricos. Esto huele muy bien. Se los recomiendo que lo hagan. Miren, ya quedaron. Uh, 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 uh. Están muy ricos, chicos. Bueno, se ven, no los he probado aún. Pero la salsa no es por nada, pero me quedó muy rica. Lo voy a servir para mostrárselos. Chicos, recuerden regalarme un like si les gusta el video. Suscríbanse al canal. Los que andan por aquí, que pasan por el canal, suscríbanse. No olviden activar la campanita para que cada vez que subamos un video, YouTube les notifique y estén al día con nuestro contenido. Compartan también el video en todas sus redes sociales. Ok, bueno. Aquí ya serví un huevito. Los voy a mostrar. Bueno, miren. Ya le apagó a la flama. Ya le apagué. Vamos a la mesa. Bueno, amigos, miren. Así quedan nuestros huevos con calabacitas y pimientos. Es una receta muy fácil de hacer. Como todo lo que yo les presento aquí, es algo también económico. Y les saca de apuros para cuando no saben qué hacer de comer, unos huevos es lo más práctico y rico. Cuando se cocinan con cariño y con ganas de que salgan ricos. Que salga rico el guisado. Aquí le vamos a poner un poquito de perejil picado. Y bueno, pues así quedan estos huevos. Espero que les haya gustado la receta, amigos. Es bien fácil, como ya les comenté. Estos huevos los pueden acompañar con arroz o igual con pasta, se me ocurre. Ya es al gusto de cada quien con que lo quieran acompañar. Igual se los pueden disfrutar así. También saben que pueden ponerlo arriba de un pan. Un pan de caja. Para no decir la marca. Entonces lo ponen a tostar tantito. Y ponen arriba el huevo con el guisadito. Y miren, les queda muy bien. Bueno, yo ahí se los comparto. Ya ustedes sabrán cómo lo disfrutan. No olviden suscribirse al canal. Regalarme un like. También acuérdense de activar la campanita. Para que cada vez que nosotros subamos un video, YouTube les notifique. Y estén enterados de nuestro contenido. Estén al tanto. Ok, bueno, se los comparto. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el siguiente video. Y les invito a ver mis otros videos. Compártanlos en todas sus redes sociales. También les invito a que me sigan en Instagram. En mi página de Facebook. En todas me encuentran como Corín Gutiérrez. Por ahí también estamos compartiendo algunas cositas y fotos de lo que preparamos aquí. Nos vemos en el siguiente video. Que Dios les bendiga. Bye.